Cada vez hay más carros geniales en Guatemala, pero eso también significa que hay más carros rayados que no muestran todo su potencial. Estas obras de arte se ven opacadas por el mal mantenimiento que no solo daña su imagen, sino el valor sentimental que representa. Restaurarlos no es una tarea que se le puede encomendar a cualquiera, se requiere de pasión por los detalles, pero no solo eso, sino de un equipo que esté capacitado y comprometido y que sepa cómo solucionar ese dolor. Seguimos siendo pioneros en fomentar una cultura del cuidado automotriz y es por eso que hemos aperturado la primera academia de detailing para Guatemala y para Centroamérica. Embellecemos autos porque hemos sido llamados para sobresalir, para brillar y tu auto no es la excepción. autos que no es la excepción. Autos que no es la excepción. 5 4 , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.